Mi nombre es Julio Sawicki, soy de Uruguay, tengo la empresa Narvaja Hogar y estoy invitado por Abimobel. Compro hace muchos años de Brasil y bueno la verdad que la relación calidad-precio de los muebles brasileros es muy buena, así que bueno seguimos comprando y estos eventos que se están haciendo son muy buenos porque en muy poco tiempo, en dos días, se hacen contactos con un montón de empresas de forma personalizada y eso es súper interesante y productivo. Muchas gracias.